Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad Mis ojos abriste, pude ver Belleza que causa que mi ser te adore Esperanza de vida hay en ti Vengo a adorarte, vengo a postrarme Vengo a decir que eres mi Dios Eternamente bello, eternamente digno Tan maravilloso para mí Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad Mis ojos abriste, pude ver Belleza que causa que mi ser te adore Esperanza de vida hay en ti Vengo a adorarte, vengo a postrarme Vengo a decir que eres mi Dios Eternamente bello, eternamente digno Tan maravilloso para mí Nunca sabré cuánto costó De mis pecados en la luz Nunca sabré cuánto costó De mis pecados en la luz Nunca sabré cuánto costó De mis pecados en la luz Nunca sabré cuánto costó De mis pecados en la luz Vengo a adorarte, vengo a postrarme Vengo a adorarte, vengo a decir que eres mi Dios Eternamente bello, eternamente digno Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a postrarme Vengo a adorarte, vengo a decir que eres mi Dios Eternamente bello, eternamente digno Tan maravilloso para mí